¡Suscríbete al canal! 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 8º del Reglamento Interno de la Liga MX, que a la letra dice Solo tendrán derecho a asistir a las asambleas los clubes que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos a través de su respectivo dueño, representante titular y o representante suplente. Con fundamento en este artículo no se le permitirá el acceso a la presente asamblea. El artículo señala que solo tendrán acceso los clubes que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos. El Club Veracruz, a consideración de la Federación, no se encuentra al corriente. Es todo lo que le puedo decir. ¿De quién, perdón? Es todo lo que le puedo decir. Ya lo notifiqué. Muchísimas gracias. Con permiso. Bien, ahí el representante legal de la Federación Mexicana de Fútbol, que Curi dice, ni siquiera se presentó conmigo, no sé si es, si no es. Ya conocemos también a Fidel Curi, pero bueno, que no se le identificó y no le dijo quién lo envió a que le diera este mensaje, Elías. Y bueno, ya platicábamos, ¿no? Posteriormente mostró la invitación que se le envió para que estuviera presente en la asamblea como miembro de la misma. Así es, como cualquier otro dueño del fútbol mexicano, como directivo de cualquier otro equipo. Sin embargo, la negativa, desde donde te da mucho que pensar en torno a esta situación, porque si bien creo que es justa la desafiliación por todos los incumplimientos que ha tenido el equipo veracruzano durante los últimos torneos, se ha manejado de manera diferente. Parece que pareciera que es más una guerra entre directivos, entre... Por eso insisto en que pudo entrar y adentro se agarran, se desgreñan, se dicen lo que quieran, pero adentro con todos los presidentes, ¿no? Sí, claro. Es la forma de accionar o la forma de actuar de la federación y de los directivos y de los miembros también de la asamblea de dueños del fútbol mexicano ha dejado mucho lo que desear. Habrá que ver si va a haber alguna réplica en los siguientes días. Así es, porque todavía mañana se va a hacer la entrega oficialmente, porque hoy no hubo nadie quien recibiera a los representantes de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero bueno, esto contestaba Curi después de que no se le dejaba ingresar a la asamblea de dueños y de presidentes en la Federación Mexicana de Fútbol. Lo que siempre he dicho, vaya, lo que le iba yo a exponer hoy a los dueños, pero pues es que también hay gente que no quiere que se sepan. Se han violado mucho los estatutos. Hay muchas cosas que hay que ver. Deudas que pagué, que no tenía que haber pagado. ¿Por qué las pagué? ¿Por qué obligaron a pagarlas? Si no me quitaban puntos y si no me... no entraba yo al draft. Hay muchas cosas aquí metidas, ¿no? Y es con el Veracruz, pero el Veracruz del tiempo atrás vine a recoger lo que había. ¿Seguirá planeando el próximo torneo junto con su cuerpo técnico? ¿Cuál es el plan con los tiburones? Yo voy a seguir ahorita, definitivamente yo voy a seguir ahorita. Bien, las palabras de Fidel Curi Grajales, propietario, presidente de los Tiburones Rojos de Veracruz, del Club Deportivo Veracruz o del desafiliado Club Deportivo Veracruz, como usted le quiera llamar, Elías de los Santos, amigos de Zona Tiburón. Lo que sucedió en esa reunión a inicio de semana, el martes, para ser exactos, en donde Elías, la mayoría, porque no se dijo quiénes sí y quiénes no, dicen que por unanimidad o que por mayoría, pero no hubo una comunicación, un comunicado oficial, ni siquiera hubo conferencia de prensa, porque ya estaba lista la sala para las conferencias, se decidió no dar conferencia de prensa para saber quizás quiénes o por lo menos cuántos, si no hay nombres en cantidad, estuvieron a favor o en contra, se supone que todos, pero bueno, ya no hubo una comunicación oficial, posteriormente en la siguiente asamblea, donde estaría la Liga de Ascenso, el sector amateur, las filiales Premier, etcétera, ya se volvió a ratificar precisamente esta desafiliación y hoy por la mañana, muy temprano, llegaron representantes también de la Federación Mexicana de Fútbol, Elías de los Santos, a notificar precisamente este tema ya de manera oficial, no estaba obviamente Fidel Curi, no estuvo tampoco algún representante legal por parte del equipo Veracruz, llegaron Jorge Reyes Sainz, apoderado legal de la Federación Mexicana de Fútbol, y Jorge Huerta Manjarres, de la Notaría 12 de Veracruz, son las dos personas que ve usted en pantalla, que llegaron a notificar, pero obviamente solo dejaron el recado, porque nadie los recibió de manera oficial, y será mañana, lo que se ha dicho, que mañana por la mañana se volverán a reunir, pero ya tendrá que estar un representante legal o el mismo Fidel Curi, ahí para platicar, notificar, y bueno, pues habrá que esperar finalmente, pero creo que todavía, si mañana se van a reunir, Elías, creo que todavía va a dar cosas de qué hablar, mucho de qué hablar, esto no ha finalizado todo este drama, y mientras vemos las imágenes de esta llegada de las personas de la Federación Mexicana de Fútbol, no los dejaron entrar, obviamente al no haber una respuesta oficial, no pudieron ingresar a las instalaciones del Estadio Luis de la Fuente, El Pirata, pero, bueno, hoy ya de manera oficial, se anuncia que Veracruz está desafiliado, y esto se convierte en la segunda desafiliación de Veracruz, en ocho años, del 2011 y del 2019. Que incluso aquella vez fue en la Liga de Ascenso, el equipo calificó a la liguilla, todavía fue dentro del torneo, ¿no? Aquí ya el torneo terminó, fue dentro del torneo, el equipo calificó a la liguilla, quedó fuera de la liguilla por la desafiliación, tuvo que ingresar el equipo que continuaba para hacer recorrieron para poder participar en la liguilla en esta ocasión, así es que con Mohamed Morales, 2011, si mal no recuerdo, y ahora en esta ocasión, dos años después, en el 2013, llega la franquicia de La Pirata de Veracruz, y bueno, ahora en el 2019, queda desafiliado el equipo una vez más. El tema de las deudas y toda esta controversia que se han suscitado es precisamente, y lo que ha dicho Fidel Curi, vengo como la piedad, ¿por qué tengo que pagarlo de Veracruz? Porque al adquirir el nombre, adquiere también los compromisos. Ese podría ser el principal pecado, podríamos llamarlo de alguna manera, de este proyecto de los Tiburones Rojos de Veracruz, al adquirir el nombre, adquirió también los compromisos, las deudas, y bueno, pues aquella intención de traer fútbol de primera división a Veracruz, pues ha terminado en esto Elías de los Santos, que bueno, pues sí es complicado, ¿no? Porque ahora con esa desafiliación, Fidel Curi ni vendió la franquicia, ni vendió quizás a algunos de sus jugadores, pagó 120 millones de pesos masiva para quedarse, más todas las deudas que ha pagado, todo lo que se ha desembolsado, para que ahora el equipo ya no sea de él. Así es, ya no exista prácticamente. Tuvo sus consecuencias, realmente, los problemas que tuvo, pero de todo eso, si nos vamos a pesos, pues es una gran pérdida. Por ahí se comenta que ya hay un par de jugadores, el Puma Chávez y Sebastián Jurado, que los alcanzó a vender y es lo que podría recuperar, porque a partir de esa desafiliación, los jugadores quedarían libres de quedar o de contratarse posteriormente con cualquier equipo que quisiera y pues ya no le podría sacar provecho a Fidel Curi. Al parecer, Sebastián Jurado y el Puma Chávez los pudo vender todavía antes de que quedaran libres y por ahí quizás podría recuperar algo. Y que incluso él lo declaraba, que había ya asegurado prácticamente la venta. Ya los tengo vendidos, dijo Fidel Curi. Ya son dos jugadores surgidos del mismo club. De las fuerzas básicas del club. Y bueno, la cuestión de Sebastián Jurado, que creo que era la más importante, darle salida a tu referente, al nuevo ídolo, a la nueva sensación del fútbol mexicano y precisamente se quedaría... ¿No ha dicho a quién lo vendió? No, no, no. O sea, no ha habido una comunicación oficial por parte del club. Ya checamos, obviamente, el área de comunicación. Pues no tienen conocimiento todavía de qué versión va a dar ante esta situación. Le echamos un par de llamaditas al licenciado Curi. No ha podido contestar las llamadas. Sabemos y obviamente ha de estar en este tema, ¿no? Pero bueno, estaremos pendientes de las reacciones que pueda tener el club, el mismo Fidel Curi, en torno a este tema. Ya escuchamos la reacción del martes. Habrá que esperar también la reacción de lo que sucedió este día, Elías. Pero bueno, hablando de los jugadores, curiosamente este mismo día, 5 de diciembre, estaban citados para reportar a la pretemporada de cara al próximo torneo. Así como se llegó hasta la última instancia, Elías, para ese pago de los 120 millones de pesos, se esperaba hasta el último suspiro para que también pudiera surgir algo positivo, ¿no? Con ese tema de la desafiliación. Ya escuchamos, hasta ahora está desafiliado ya oficialmente hoy el equipo. Habrá que esperar qué sucede. Pero bueno, los equipos, los pocos jugadores que pudieron, llegaron al centro de alto rendimiento, a las instalaciones a entrenar. No hubo el acceso o el ingreso a medios, ni para imágenes, ni para entrevistas. Pero bueno, ahí estuvo Mauro Sandoval, estuvo también esperando a ver si alguien, dentro de la salida, como estamos viendo en las imágenes, podría platicar. Vamos a escuchar ahorita, porque sí hubo jugadores que platicaron y que reaccionaron hacia este informe. Ahí vemos a Cristian, el polaco Menéndez, saliendo del entrenamiento. Fueron pocos, Elías, pero llegaron a entrenar, como lo tenían pactado, a esperas. Así es de lo que pudiera suceder, ¿no? Cumpliendo la parte que les corresponde, ¿no? Los jugadores del equipo veracruzano, después de tanta situación, ¿no? El tema de la protesta, de la cuestión de los pagos en todos los niveles, en todas las divisiones del equipo, pues ahí presentándose los jugadores con incertidumbre. Pero yo también creo que, de alguna manera, también se van enterando, ¿no? No solo por los medios de comunicación, ellos también deben de tener, de alguna forma, de enterarse cuál es la situación del equipo. Y bueno, ya algunos incluso se enteraban por la entrevista, ¿no? Que estaban dando al momento. Sí, muchos de ellos dicen que no checan los medios de comunicación, pero ante un tema como este, yo creo que habría que estar pendiente. Pero bueno, lo citaron para hoy, reportaron a entrenar. Y bueno, pues se cree que no ha habido o no había hasta ese momento comunicación directiva a jugadores de lo que sucedió. Como también durante el torneo pasado, Elías, algunos comentaban que no había comunicación, ¿no? Incluso si les iban a pagar o no. Como recordamos, aquel comunicado que dio, el que, bueno, ya se retiró, que en este caso es Carlos Salcido. Había comentado en aquella ocasión, después del juego de Tigres, que tampoco había habido comunicación. Curi después dijo que sí. En fin, esta serie de situaciones que se dieron, incluso internamente. Pero bueno, vamos a escuchar en reacciones, vamos a escuchar a Leobardo López, el capitán, o por lo menos en algunos compromisos, capitán del Club Deportivo Veracruz, hablar y reaccionar sobre este tema de la desafiliación. Esto sucedió hoy por la mañana, 11 de la mañana aproximadamente, poco después de la visita de los representantes de la Federación Mexicana de Fútbol al Pirata de la Fuente. Esto sucedió hoy por la mañana en el carro. ¿Ya es oficial? Pues la Federación ya... Ya podemos notificar, notificaron. Pero ya hicieron el... de parte del Club de la Federación. ¿O les han comentado algo? Bueno, a nosotros, a nosotros, hasta ahorita no nos han dicho nada y hasta que a nosotros nos diga, este... ya, les daré. Simplemente, pues igual estamos esperando, ¿no? A ver qué es lo que pasa en las próximas horas, porque todo lo que se escucha de parte de la prensa, todo eso nada más es lo único que sabemos. Este... Y esperando a ver qué pasa en las próximas horas, ya cuando esté todo más claro, a lo mejor podemos hablar y dar nuestro punto de vista. Es mucha incertidumbre y sí, muy triste por la plaza de Veracruz, ¿no? Porque es una gran afición, porque es una... una muy buena plaza para que tenga equipo de primera división y este... Sí, sería una lástima que pasara eso, ¿no? De la desafiliación. Leobardo López, capitán del Club Deportivo Veracruz, a veces salía con el gafete de capitán, Carlos Salcido también usaba el gafete de capitán, también Cristian, el polaco Menéndez, portaba el gafete de capitán, a quien vamos a escuchar en unos momentos, pero platicamos eso rápidamente, Elías. Nosotros, mientras no nos informen oficialmente, obviamente ellos como jugadores, les tiene que avisar su parte directa, que es la directiva del club, cuerpo técnico del club, en fin, alguien. Es cierto, es lo que se dice en los medios, pero ya la federación ha dado su versión oficial, habrá que ver si ahí termina todo, Elías, o no, porque, bueno, yo todavía me quedo con ese gusanito de que dijo Fidel Curi, todavía voy a reaccionar, que él iba todavía también a través de abogados a continuar con ese tema, a defenderse, así es. Entonces, yo creo que todavía va a llevar, para largo, aunque si la federación ya dijo una cosa, pues prácticamente tendría que ser un milagro, pero si legalmente puede haber todavía alguna guía, alguna solución, pues creo que Curi lo va a seguir peleando, como ya lo había dicho. Sí, me parece muy difícil que de repente ya se haga de manera oficial la desafiliación y que después reviertan esta decisión. Cuando ya avanzan los días, se acerca el inicio, el receso de invierno es muy corto también. El 10 de enero inicia el torneo. Será muy importante ver cuál es el futuro de algunos jugadores y evidentemente, ¿qué sigue? ¿Desaparecen todos? ¿Todos son libres? Sí, yo creo que ese torneo va a ser complicado porque, como bien comentas, Elías, es un periodo muy corto para contrataciones, incluso en cantidad, son pocos, casi todos los equipos están completos o están completos solo uno que otro jugador, como para que de repente digas, vamos a tomar a los de Veracruz, quizás para el siguiente año futbolístico, dentro de seis meses pudiera ser, alguno quizás todavía se pueda acomodar, habrá que esperar todavía, ¿no? Pero bueno, por lo que dice Leobardo López o lo que comentó hoy por la mañana mediodía es que continuarían trabajando a esperas de que el mismo club les haga oficial este tema, ¿no? Que creo que también viene siendo cierto respaldo también al club, ¿no? Seguiremos trabajando hasta que el mismo club me notifique. Y de alguna manera también, puede que no estén enterados de manera oficial, pero evidentemente también deben estar listos para cualquier situación, ¿no? Asesoría legal, sus representantes y demás, cuál será el futuro de estos jugadores. Algunos ya en el fin prácticamente de sus carreras, otros que han venido del extranjero, que no han hecho nada, ni han aportado nada al equipo de Veracruz, también será importante ver a dónde o hacia dónde se van a dirigir ahora. Así es. Bueno, vamos a escuchar a Cristian Menéndez, el polaco, en algunas ocasiones también capitán del equipo Veracruz, que, bueno, delantero, pero sufrió mucho con el tema del gol. Pero bueno, escuchamos también reacción de Cristian Menéndez, el polaco, sobre este tema de la desafiliación del club. No hemos tenido comunicación más que con el cuerpo técnico y con las órdenes que nos dieron de presentarnos hoy a entrenar normalmente a iniciar la pretemporada. Quedamos sujetos a lo que pase en un rato o lo que pase con el club. Teníamos que presentarnos por la tarde también, así que esperando a ver las novedades para saber si esto sigue o no. Si hay muchos se van a quedar sin trabajo, ¿no? No es algo fácil. No sé si todos van a tener la posibilidad de encontrar equipo. Son cosas bastante complejas. A alguno quizás le termina saliendo favorable, pero bueno, la afición siempre se ha mostrado y siempre ha apoyado, pero bueno, es lo más triste, creo que es para ellos, ¿no? El jugador, a fin de cuentas, por más encariñado que esté con la ciudad o con el club, se termina yendo porque es un trabajo. Pero la gente que no gana nada es la que más termina perdiendo. No gana nada en el club, solo hace por amor y la verdad que ellos son los que peor la pasan en estos momentos. Bien, las palabras de Cristian Menéndez, el polaco Elías, y tomo tres cosas interesantes, creo que toma el polaco Menéndez. Nosotros somos futbolistas por temas de trabajo, en algún momento nos tenemos que ir. La gente que se queda, los aficionados, por supuesto, la gente que trabaja y que es de aquí o cercana aquí, que continúa en el club, pues que dicen los que menos ganan son los que terminan perdiendo, incluyendo, por supuesto, la afición. Y otra parte que me llama la atención es que dice, a algunos quizás les pueda convenir. Habrá que ver a qué, a algunos, a quiénes se refiere, si a algunos jugadores, en fin, pero creo que también es importante analizando las palabras de Menéndez, creo que deja también ahí algunas cositas para el análisis. Sí, claro, es un tema bien complejo. ¿Le habrá convenido a alguien, incluso dentro del mismo club, crees? Tal vez se refiere a los dirigentes de otros equipos. No puedo descubrir ahora a quién en Veracruz podría convenir y que lo pueda mencionar él, te da como que para entender, bueno, tal vez a los jugadores mismos, tampoco es que se vayan en ceros, algunos sí cobraban, se dice, algunos no estaban cobrando y algunos tampoco estaban haciendo nada. ¿Estás de acuerdo? Como Cristian Menéndez, que durante su estancia en Veracruz no dio resultados y que se han quedado hasta el último momento porque saben que en otro equipo probablemente ya lo hubieran echado desde hace varios. Pues sí, el tema de Menéndez, digo profesional y todo, pero sí en el tema que le correspondía que era hacer goles, la verdad sufrió muchísimo por el gol. Y la mayoría, puedes hacer una lista infinita de jugadores que han venido, extranjeros, algunos ya se llevaron sus millones, como el caso de la demanda que hubo, y que no han aportado nada. O sea, Veracruz estaba sin resultados porque sus jugadores... Muchos han llegado a llevarse cosas del cofre del Pirata. Exacto, llegan y... Sí, sí hay que decirlo, sí hay que decirlo, han aportado menos de lo que se han llevado. A Cristian Menéndez, por ejemplo, no le ha ido mal porque ha estado, no sé si en los últimos meses, pero por lo menos estaba recibiendo un sueldo por no hacer lo que lo... a lo que lo trajeron, ¿no? A hacer la diferencia y no se estaba marcando. Muy bien. Bueno, vamos a platicar ahora dentro de toda la cronología de este día, mediodía aproximadamente, no hubo una conferencia de prensa como tal, pero los directivos tanto de la Liga MX como de la Federación Mexicana de Fútbol platicaron con unos compañeros periodistas de TUDN, de la cadena TUDN y bueno, podemos escuchar parte de esta entrevista que en cortesía TUDN da a Zona Tiburón para escuchar ya la versión porque insisto, no hubo conferencia de prensa como regularmente se hace para todos los medios, pero bueno, aquí parte de la confirmación que John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, hizo ya este mediodía de este tema de la desafiliación de Veracruz. El día de ayer se dio la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol en donde por unanimidad se resolvió la desafiliación del Club Veracruz en cada una de sus diferentes divisiones. El día de hoy el notario junto con los abogados de la Federación hicieron el intento de notificar, no se pudo, se realizó la diligencia, pero no se pudo notificar. El día de mañana insistirán pero es un hecho ya la desafiliación del Club Veracruz. Hay una revocación de la franquicia a partir de este momento los jugadores de las diferentes divisiones del Club Veracruz quedan en libertad y pueden ser contratados en el club que ellos prefieran. Bien, gracias a tú, Dene, por la cortesía de esta entrevista. Elías, en relevante, todo lo que estaba ligado al club ya está libre. Es libre. La femenil, las sub, las menores, la premier habría que ver el tema de Albinegros de Orizaba porque era filial también de Veracruz. Así es. Pero bueno, pues habrá que esperar mañana por la mañana la reunión para la entrega oficial, Elías, y ver si este tema todavía sigue desatando. Así es. Edgar, pues ya prácticamente estamos despidiendo. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Yo creo que todavía va a haber algunas reacciones por parte de Veracruz. No sé si le sirvan para que haya una revocación a lo que ya se dio o no, pero yo creo que todavía va a haber alguna reacción por parte de Veracruz. Así es. En general, muy triste, muy lamentable. Sí, sí, lamentable. Pero justo hasta lo que podemos ver. Pues sí, habría que esperar. Un equipo que es desafiliado dos veces en ocho años realmente no merece estar en la primera división. Así es. Porque no se ha manejado con seriedad en muchos puntos. Habrá que esperar si regresa la franquicia desde otra perspectiva, otros inversionistas. En fin, vamos a esperar qué es lo que sucede en las próximas horas. Gracias, buenas noches. Continúe en la programación de TV+.